¿Cómo me voy a llevar un disco duro si yo no trabajé ahí, si dice que yo no fui su ingeniero? O sea, está loco. Ex sonidista de Juanga desacredita a Joaquín Muñoz. Guillermo Ergal vuelve a desmentir las declaraciones del ex secretario de Juan Gabriel, el ex ingeniero de sonido del divo de Juárez reaccionó a las palabras de Muñoz, quien afirmó que él no trabajaba con el intérprete, sino que era Iván Aguilera Salas quien desempeñaba esa labor. Ante la prensa, Guillermo Hernández Galicia se defendió de las acusaciones del ex asistente de Juanga, al llamarlo mentiroso por usar un nombre falso y que además dijo que Ergal se había robado un disco duro con canciones de Juan Gabriel. Yo me llamo Guillermo Hernández Galicia, Guillermo Ergal me lo puso el señor Alberto, y por eso me hago llamar así, de hecho él me dijo que me llamara así, porque era un nombre muy largo. ¿Cómo me voy a llevar un disco duro si yo no trabajé ahí, si dice que yo no fui su ingeniero? O sea, está loco, no te digo, es estar mal. Sin rodeos, Guillermo aseguró que el que hurtó la memoria de almacenamiento fue Hugo Oleg, escritor de la biografía oficial del cantante. No, mira, el que se robó el disco duro es Hugo Oleg, Hugo Oleg. Iván no me tiene que andar buscando porque Iván me conoce, sabe de mí, sabe todo, o sea, será el ejecutivo mayor, o sea, eso es una mentira. Iván sabe que me puede escribir, me puede hablar, me puede, pues estamos en comunicación cuando él lo requiera. Además, Muñoz aseguró que Iván Aguilera está tras la pista de Hernández para demandarlo por este plagio. Ante esto, el ingeniero de sonido afirmó que el heredero del intérprete puede contactarlo cuando quiera, desmontando así esta versión. Él no era el ingeniero porque él era el ejecutivo mayor, o sea, él supervisaba los trabajos siempre que se han hecho y iba de vez en cuando a ver a su papá, o sea, pero él no era de estar el ingeniero, porque para ser un ingeniero ahí que estuviera necesitaba estar ahí siempre. Como recordaremos, hace unos días, Ergalde se enmascaró públicamente al exsecretario del icónico artista, luego de que presentara unos audios dando fe de la vida del intérprete de Querida. Él reveló que todo había sido una treta de Joaquín Muñoz, quien a través de un imitador realizó los audios. Para ese momento, el sonidista aseguró que el doble de Juanga estaba arrepentido e hizo saber que el joven teme por lo que le pueda ocurrir al dar a conocer esta información. ¡Gracias!